Acalizó y pulizó el antiguero En el mar, siempre el bailoteo de María El trago nunca falta ni la buena compañía Y yo, cómo ha cambiado la vida Ya, me encanta el amor Fuera del culero, con el corazón Y a ti me gusta la parranda Y a ti me gusta la mujer Estaba apasionada Andaba al volar Por volver Voy a ganar Y a ti me gusta la parranda Y a ti me gusta la parranda Y a ti me gusta la mujer Y a ti me gusta la parranda 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 ¡Adiós!